¿Qué es la ciudad de Machala? De seis cantones como son Saruma, Portobelo, Pines, Atahualpa, Balsas y Macabellín. En que más del 70% de los profesionales que elaboran, que prestan su contingente tanto en los municipios como en las empresas, tanto en el sector público y privado, son formados en la Universidad de Machala. Para nosotros realmente esta institución es de suprema importancia, no solo para Pines, sino para toda la provincia de López. Y en ese proceso de cambio en el que nos encontramos es importante que todos mejoremos nuestra situación y para eso estamos nosotros como gobiernos excepcionales para prestar nuestro apoyo, para dar todo nuestro espacio de colaboración, para que realmente se mejoran las condiciones de todo orden y que ustedes puedan trabajar y ejercer la función que les corresponde a esta sociedad de la mejor manera. La única forma de que se desarrollen los pueblos realmente es de que haya una congruencia entre la academia, entre el sector productivo y entre el sector gubernamental, en este caso que nosotros representamos como gobierno excepcional, para que de ahí surja realmente el desarrollo de los pueblos. Así ha venido siempre. De ahí nuestra preocupación de que los paralelos, al menos en el caso del primer año, se ha cerrado. Es nuestra aspiración, señor director ejecutivo, se lo solicitamos formalmente, comedidamente, apelamos a la sensibilidad de ustedes y apelamos fundamentalmente a la sensibilidad de la Universidad Técnica de Machado. Conocemos también el entorno legal en el que nos desenvolvemos. Conocemos acerca del informe del Consejo Nacional de Acreditaciones. Conocemos el tratamiento que se está dando a la Ley de Educación Superior en la Asamblea Nacional. Hemos dialogado con señor rector, hemos dialogado con señor prefecto de la provincia también. Hay el compromiso de él también de prestar su contingente. Hay el compromiso del alcalde del gobierno municipal de Pines para de manera seria y responsable, asumir compromisos en el orden que sea necesario para que la labor de ustedes se pueda desenvolver con la apertura desde el primer año de los paralelos en nuestra ciudad. Esa es nuestra aspiración y ojalá hacia el futuro, mejorando las condiciones físicas, mejorando las condiciones de infraestructura, realmente podamos aspirar a tener una extensión universitaria adecuándonos a la normativa legal vigente que establecen las leyes que se están tramitando ahora en el Congreso y lo que establezca el Conezú y las universidades como condiciones. Pero ahora sí les pedimos comediamente que nos ayuden, que realmente esta aspiración se pueda cumplir. Yo reitero el compromiso nuestro, estamos siempre abiertos en la medida de nuestras posibilidades a ponernos de acuerdo y creemos que el trabajo conjunto va a permitir que esto realmente llegue al mejor término, como es el deseo nuestro y como es el deseo de ustedes, que ha sido un puesto de manifiesto por el señor rector. Eso es cuando lo puedo expresar y yo aspiro que este pedido se nos pueda manejar de la mejor manera para llegar a lo que existe. Muchas gracias, señor rector. Quiero presentarle formalmente el saludo del presidente del Conezú, el doctor Gustavo Vega, quien ha sido sensible desde el primer momento que recibió la comunicación puesta respecto al auditorio para intervención del Conezú. Una intervención que debemos dejar aclarada es más que un acto de inmediación en los términos de que la ley nos impide y la norma y el respeto institucional nos impide entrar a decidir sobre la situación de cada universidad a lo interno. Ahora, las decisiones en el campo administrativo de las áreas generales y señores concejales no se tratan de resoluciones en emocionalidad cuando éstas están atadas a acciones reales presupuestarias. Es más, existe un marco legal en el caso de las universidades ahora, en el año anterior está vigente el reglamento de régimen académico. El reglamento de régimen académico extremó el rigor en el caso de paralelos y de extensiones universitarias y define claramente ya la no existencia de paralelos, de extensiones universitarias reales que deben entrar en una calificación, es decir, a una revisión general tanto de parte de la universidad como del mismo Conexud. Es decir, no creo y no hemos encontrado en el director ni en el vicerector negativa a que se potencie la extensión universitaria pero con un nacimiento nuevo, con una estructura nueva, física y académica. Es que realmente... Cuando el reglamento académico del Conexud, del sistema de educación superior, porque no lo hace el Conexud sino lo hace todo el sistema, establece la prohibición de abrir paralelos en cartones, en cualquier otro lado que no sea la extensión, sino que deben de ser en verdad extensiones. Y una extensión significa algo diferente a lo que nosotros tenemos en todos los cartones. Yo conversaba con usted, yo, señor alcalde, sobre la posibilidad de abrir paralelos en piñas con clases acá, pero al consultarlo al departamento académico del Conexud, del Conexud, es imposible. No está permitido ya abrir paralelos. Esto llevaría como consecuencia el cierre de nuestra universidad. Le he pedido al señor presidente del Conexud, al señor director ejecutivo, al señor director académico, que nos permita terminar la oferta que nosotros hicimos en ti. Mantener los paralelos, todos están en tercer año, mantener los terceros, cuarto y quinto cursos, hasta terminar la oferta que hicimos. Pero para abrir la extensión tendrían que los municipios de estos cantones hacer construir una infraestructura, y cuando esté esa infraestructura podríamos conversar. Yo pienso que la Universidad de Machala tiene todo el deseo de mantenerse en la parte alta de la provincia. Hay un compromiso que nos llamaron convenio marco para poder establecer dentro del plan estratégico de desarrollo de la universidad y del gobierno municipal con el apoyo de la prefectura de la provincia, poder realmente construir un campus universitario que permita en el futuro abrir una extensión universitaria dentro del marco constitucional y legal en el que nos desemplea. Eso es lo que es lo que nos da en el caso. Entendemos el sufrimiento que tenemos de parte de algunos estudiantes que ahora no se puede darles también en piñas, pero veremos la forma de apoyarlo siempre para que sea un paralelo aquí en la Universidad de Téñiga de Machala, en el campus de Machala, y puedan venir acá. Hasta tanto vamos a preparar en conjunto el proyecto con los técnicos entendidos en la materia para poder presentarlo al Canesur. Estamos con el apoyo de ellos de la universidad y poder en el futuro, cercano a los tres años, tener una extensión en piñas.